Música Amigas y amigos, en esta tribuna también estamos muy atentos a el desarrollo de eventos que colocan bajo la lupa lo que es la reivindicación de las democracias en nuestro continente. Nicaragua enfrenta un proceso electoral para el próximo mes en el que no hay posibilidades de que la legítima oposición participe luego del encarcelamiento de cada uno de los posibles candidatos. El gobierno de ese país se ha quitado una máscara en la que le evidencia al mundo entero la dura situación que atraviesa ese pueblo de manera autoritaria, sin ningún tipo de averiguación o transparencia judicial ha encarcelado a todos estos aspirantes a postularse como candidatos que adversen a Daniel Ortega. De hecho es un día mañana muy importante porque en la sede de la Organización de Estados Americanos pudiese llevarse a cabo un debate interesantísimo pero pareciera que el gobierno de ese país no está muy interesado en participar. Vamos de inmediato a presentar a nuestra siguiente invitada. Irlanda Jerez, excarcelada del gobierno de Nicaragua, exiliada política nicaragüense y coordinadora del Consejo Nacional de Salvación. Bienvenida Irlanda, cuéntanos de qué se trata esta estrategia que pretende Daniel Ortega seguir insistiendo en violar los derechos humanos de la población de tu país. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias José por la oportunidad de darle al pueblo de Nicaragua a través de nuestra voz exponer las graves violaciones, el secuestro, los asesinatos, el encarcelamiento y el exilio forzado que vive nuestro pueblo nicaragüense. Evidentemente, como lo decía el día de ayer, José Borrell, el encargado para relaciones exteriores, verdad, y de política de la Unión Europea, Nicaragua tiene una de las dictaduras más perversas y macabras del mundo, encabezadas, por supuesto, por Daniel Ortega. Lo decía igualmente vos, para que la audiencia lo sepa, este miércoles 20 de octubre, en la Organización de Estados Americanos se ha convocado a una reunión de todos los países miembros de dicha organización y el régimen de Ortega ha anunciado a través de una carta que no asistirá a esta reunión, puesto que esta reunión violenta la soberanía de nuestro pueblo. Nosotros le hemos llamado como un irrespeto, un pánico de parte de la dictadura que no quiere estar presente el canciller a quien envíe para este linchamiento, que esperamos que así lo sea, justo y necesario, a favor de nuestro pueblo nicaragüense este miércoles 20 de octubre en la OEA. Irlanda, ¿cómo ha sido la estrategia de Daniel Ortega para neutralizar a la oposición? Esto ha sido de manera programada, es decir, se ha establecido a través de un papel de trabajo que pareciera que también es la copia del carbón de lo que sucede en Venezuela y también sucede en Cuba. Efectivamente, todas estas dictaduras comunistas tienen un adoctrinamiento, un manual vertical similar que lo siguen al pie de la letra. Secuestros, asesinato, exilio, cero movilizaciones, cero libertad de expresión, cero pluralización de partidos políticos, control de las fuerzas armadas, del ejército, de la policía y de otras fuerzas irregulares como los paramilitares, que están tratando siempre de atacar a la población, de que atacan a la población. Ortega ha ido desarrollando una estrategia igualmente grande, igual que la ha desarrollado Cuba, Venezuela y otros países que le han seguido lo mismo, teniendo una red también económica de una mafia organizada que nosotros le llamamos a través de negocios ilícitos. Pero Ortega en el 2018 se enfrentó a una revolución cívica que no esperaba que fuese una explosión total de todo el pueblo de Nicaragua, donde nosotros nos hemos sumado activamente durante la protesta, hemos estado encabezando la desobediencia civil, nos costó la cárcel, nos costó confiscaciones que siguen tomadas por personeros de la dictadura y el exilio de nuestra familia y el mío propio. Pero aún tenemos dentro de Nicaragua familiares. Y Ortega ha ido desarrollando toda esta estrategia del 2018 encarcelando a los opositores, luego a nosotros nos libereo por una supuesta ley de amnistía, dentro de los que se encuentran en prisión hay hermanos con los que compartí esos 329 días, como son los campesinos encarcelados, Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, el periodista Miguel Mora, igualmente también, que se encuentra encarcelado y estuvo conmigo en la primera etapa del 2018-2019. Entonces Ortega ha ido desarrollando la estrategia de la opresión, del aniquilamiento de las libertades y los derechos humanos de los nicaragüenses. Dicen algunos analistas que está empleando un método también al estilo Corea del Norte en el corazón de América y un peligro gravísimo para este continente realmente. Es hoy la dictadura y el régimen que nosotros los nicaragüenses luchamos de forma cívica y hemos puesto todo lo que esté en nuestras manos, una resistencia y una desobediencia ante esta tiranía, una valentía, un coraje, una determinación admirable. Realmente lo que ha hecho el pueblo de Nicaragua. Mira, yo al imaginar en este futuro próximo la realización de elecciones, Irlanda, votaciones en este caso, simulacro, no sé cómo llamarlo, se asemeja tanto a los procesos electorales que ha registrado Venezuela durante las últimas ocasiones en las que hay opositores que sabemos que son sospechosos, sabemos que no representan la voluntad de quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro, en este caso un gobierno en disputa ante la comunidad internacional donde está completamente de acuerdo a los análisis fuera de algún estatuto de legitimidad. Entendiendo que esto va a ocurrir también en tu país, ¿qué se espera para ese día? Es decir, ¿vamos a ver centros de votación completamente vacíos? ¿Van a movilizar a aquellos quienes pueden sentirse obligados o coaccionados de dirigirse a esos centros electorales? ¿Qué va a hacer también la representación nicaragüense acá en el sur de Florida? Resumo rápidamente, José, es importante que la audiencia de tu programa lo sepa. Nosotros hemos vivido este escenario que hoy Ortega pretende realizar esta farsa electoral de este domingo 7 de noviembre de este año. Lo vivimos en el 2016, la reelección de Ortega ilegítima, inconstitucional, y más del 70% de la población se abstuvo. Lo vivimos en el 2011, donde Ortega se reeligió igualmente, violentando nuestra constitución, usurpando todos los poderes, y ahí está. Entonces, desde el 2006 que él ha regresado, se reeligió en el 2011, en el 2016 y ahora en el 2021, reeligiéndose inconstitucionalmente, violentando nuestra máxima carta, que es nuestra constitución dentro de Nicaragua. Igualmente, en el tiempo pasado como hoy, el pueblo ha resistido enormemente, hemos enviado comunicados, denuncias, hemos reunido todo un informe, el mejor expediente ante la Organización de Estados Americanos y ante la comunidad internacional de las fraudes y de los robos que ha cometido Ortega de las elecciones. Sin embargo, la diferencia de hoy es que tenemos una revolución cívica de un pueblo, alzado por cientos de miles, presos políticos que nos ha costado torturas, violaciones, golpes enormemente grandes. Tenemos presos políticos dentro y una oposición que ventilaba la posibilidad de unas elecciones con el dictador. En mi caso, eso era prácticamente imposible. Yo fui convocada por varias organizaciones dentro y fuera para presentar a la oposición como una posible fórmula presidencial, a lo cual me negué y es por eso que estoy también aquí en el exilio. Si yo hubiese aceptado, probablemente José estuviera en las cárceles de Nicaragua acompañando a mis hermanos, siendo torturada, violentada y con saber cuántas libras de menos, porque en la primera parte casi salí con 100 libras. Y este 7 de noviembre le tienes que llamar lo siguiente y acompáñanos. Es una farsa electoral. Estamos invitando a todos que nos acompañen a través del hashtag Farsa Electoral 7N. Así lo ha catalogado la Unión Europea y casualmente también lo ha catalogado así ya a través de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos como una farsa electoral y que no existe ninguna posibilidad de elecciones legítimas en Nicaragua. Lo que Ortega es una autoimposición del poder que detenta a sangre y fuego. Muchísimas gracias, Irlanda. Gracias por permitirnos visualizar de cerca este escenario en el cual vemos un pueblo que así como nuestros hermanos venezolanos tratan de reivindicar el rescate de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. Esperemos que mañana seamos testigos también de la posición unánime de las naciones amigas de la democracia y del regreso de la prosperidad a tu país y a todo el resto de la nación. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Irlanda Jerez, excarcelada y exiliada política nicaragüense, coordinadora del Consejo Nacional de Salvación. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV. Aquí en esta señal actualizamos noticia minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional.